Este jueves se realizó una conferencia para dar a conocer el primer congreso de salsa y bachata 2015, el cual dará inicio en el Hotel Victoria de la ciudad Oaxaca del 19 al 21 de marzo. Este evento contará con la participación de bailarines de Chicago y Los Ángeles. Se espera que este evento reúna a más de 100 participantes. La coordinadora de Relaciones Públicas del Festival Salsa y Bachata, Nancy Romero, señaló que el objetivo de este evento es crear un hábito en los jóvenes oaxaqueños en el arte de bailar, pues Oaxaca tiene la infraestructura para poder hacer de este proyecto un éxito. El Oaxaca es el nombre en alto ya que ha estado considerado de los estados con mayor proyección a nivel nacional e internacional. No solo han representado un estado, sino todo un país que es México, por lo cual han estado viajando también a Europa y diferentes países. En esta ocasión nos van a acompañar gente que viene desde Chicago, Los Ángeles, ya nos darán más detalles. Y bueno, es un placer que muchas de las empresas nos han estado apoyando con mucho lo que es la promoción. Es un proyecto que sale de la bolsa de los familiares, del entusiasmo de muchos que creemos, pero también porque queremos que la juventud tiene un mejor camino para encontrar otro tipo de valores, constancia, la actitud de competencia y un ambiente más sano como desarrollarse. Por su parte, el coordinador de ferias de eventos de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Gaspar Gómez Verdeja, mencionó que este evento pretende impulsar a los jóvenes oaxaqueños con talento en el baile. Pues apoyar a los jóvenes que en este momento también se encuentran organizando este tipo de festivales, que contribuyen precisamente también en el orden social, pues a dejar una derrama económica en nuestro estado. Dentro de este festival de salsa y bachata, que también la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico apoya como uno de los eventos en el marco de este recibimiento que van a tener, pues uno de los objetivos es precisamente ir consolidando el estado como sede de la República Mexicana de este tipo de eventos. Nancy Romero hizo una invitación a todas las personas para que acudan al evento y de esa manera aprender a bailar, ya que contarán con los mejores maestros. Pues los invitamos este 19, 20 y 21 a festiva salsa bachata. Es no solamente para los que son competidores, puesto que mucha gente ama estas disciplinas y va a querer ver gente realmente en un escenario maravilloso con extraordinarios artistas y DJs que también vienen desde Los Ángeles. Entonces tendremos estos accesos disponibles en Morado de Alcalá y Bolis de Luce junto a La Mata, donde cualquier gente, porque habrá también, quieren muchos ir personas que a veces van con sus papás menores de edad, podrán asistir, puesto que es un evento abierto a todo público en general. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.